Como habrán notado por la música, vamos a hablar de una de las películas que más me ha influenciado de niño para las artes marciales. Yo he escuchado mucho hablar de Contacto Sangriento, Bloodsport en Estados Unidos y La Gran Leyenda del Dragón Blanco, creo que en España. Salió en el 88 esta película, con Jean-Claude Van Damme y Paul O'Jane. Su director es New Arnold. Arnold, entonces supuestamente está basada en la vida, en la vida real de Brian W. Dukes. O sea, es un peleador real, Brian W. Dukes. El caso es que Dukes ha dicho en una entrevista que la película es parte verdad y parte mentira. Bien, entonces aquí lo que vamos a descifrar, aquí lo que vamos a ver, que es verdad y que es ficción. Voy a empezar por, primeramente, Brian Dukes fue campeón de Full Contact en los Estados Unidos en los 80. Jean-Claude Van Damme fue campeón de karate en el 80 también. Fue 10 veces campeón de karate. El caso es que supuestamente la historia se basa en un torneo ilegal de Full Contact que se celebra en China. De hecho, irónicamente está muy influenciada de Operación Dragón de Bruce Lee porque son las mismas escenografías. O sea, es como una versión de la película de Bruce Lee, solo que enfocada de una manera diferente. A lo que viene siendo la película en sí, Dukes, el peleador Dukes en la vida real, ha dicho que, bueno, no lo ha dicho, pero sus menciones de sus récords mundiales son reales. Tiene el knockout más rápido con puño de 12.3 segundos. Tiene el knockout con patada más rápido, 16.2 segundos. Y tiene los knockouts en un solo torneo, que son 53 knockouts en un solo torneo. Pero datos interesantes de un peleador bastante bueno, muy bueno. Otra cosa que me encanta de esta película es el personaje de Donald Grease, que es el Jackson, cuando va a su amigo y le pregunta, Jackson, ¿es cierto que vas a China? Sí, me encanta el full contact, quiero tener en la cara. Pero puedes morir en el comité, solo si me derriban. O sea, tiene diálogos muy buenos. Por ejemplo, a mí me encanta la escena de Jackson, que es una escena muy corta en sus peleas, que agarra a uno y lo avienta como si fuera basura y le dice, lárgate. O sea, tiene muchas cosas interesantes la película. O sea, tiene humor y tiene artes marciales. La verdad, tiene bastantes artes marciales. Tiene karate, tiene yu-jitsu, tiene muay-tai, tiene muchas influencias de muchas artes marciales. Y es lo que me encanta de la película. Es un encanto de la película. Además, que es una de las películas que más me influenció a practicar artes marciales. Sí, yo practico artes marciales. Y a eso me lleva a la siguiente pregunta, que muchos se hacen. Cuando le preguntan a este, ¿quién es su Shidoshi? Le preguntan si es del clan Tanaka. Dice, pero tú no pareces Tanaka. Shidoshi Tanaka me entrenó. Dice, ah, está bien. Si eres Tanaka, a nos dimak. Y le preguntan, ¿qué rayos es el dimak? Y dice uno, golpe, asesino. Y Van Damme va a los ladrillos y le dicen, los jueces, le dicen, el día está abajo. Y Van Damme golpea con la mano y usa como la presión del cuerpo, la presión de la mano y rompe el ladrillo de hasta abajo. Y todos quedan impresionados. Hay una explicación para eso. No se llama dimak. No se llama golpe asesino. Es un push. Es una presión nada más. En el puño de hierro se hace. En el puño de hierro de Kung Fu así se hace. Si tú buscas palma de hierro en YouTube, vas a ver a un maestro, te va a salir un maestro golpeando un ladrillo desde arriba y los va a romper todos. Bueno, ese es el primer principio del golpe de presión. Pero se practica para poder golpear desde una corta distancia. O sea, no es que sea un golpe mortal, sino que es un golpe de corta distancia. O sea, es un golpe de presión. Es una presión. Porque no da oportunidad a que tu oponente ponga duro el cuerpo. Si no pone duro el cuerpo, no puede resistir el golpe. No le da chanza. No le da una oportunidad. Otra parte que me encanta de la película es la de un moreno, un afroamericano, creo que es africano el señor. Un estilo de combate africano que le hace... Lo saca de dos patadas. Cómo me dio risa. Cómo me dio risa. Este... Muchas artes marciales, como ya dije, dentro de esta película. O sea, no digo que toda la película sea buena, porque obviamente salió en los ochenta. Pero es bastante buena porque no... Ok, tiene hoyos argumentales. Por ejemplo, de que se murió el hijo del maestro de él, el que lo entrenó. Lo que me refiero, pues... Es una película muy interesante. Por ejemplo, el señor Dukes, la entrevista la puedes encontrar aquí en YouTube. No tengo el enlace, no sé dónde está. Creo que todavía la puedes buscar aquí. La entrevista a Brian Dukes, México, la puedes buscar aquí. Él hizo la entrevista... Le decían una entrevista muy corta. Y bueno, este... Las curiosidades de la película de contacto sangriento... Tiene... Tiene mucho de este... Porque... La verdad... Los ves sudar a los peleadores. O sea, yo veo que Van Damme... Le da a uno que es como luchador de sumo, un luchador de sumo... Le da un... El golpe, el D-Mac... ¡Pak! Le da un... El push, el golpe en el estómago... Y se mueve como gelatina, así... Y ve que no le gana. Se abre de piernas y le pegan los... En los... En los waffles, ahí abajo, ahí donde... ¡Donde las arañas tejen su nida! Ah, y... Se queda... Y le da un empujecito y... ¡Vámonos! Aparte que su tema... Su tema musical... Es hermoso. Su... Su... Su tema musical es hermoso. O sea... Es muy buena película. Tiene hoyos argumentales como todas películas. Pero la ves y la disfrutas. Hay... No... No conozco a nadie que... Que no la haya visto, pues. Que no la haya... Y que la vea mal, pues. O sea, que la vea interesante. Es una película que puedes ver mil veces y... Y no te enfada. No, no te... No te... Desde este... A pesar de que ya tiene más de... Creo que más de 30 años. 30, 20 y tantos años. Que salió. Salió en el 88. Estamos en el 2017. Pero es por el realismo que le metían a las peleas, pues. Era ese realismo lo que le gustaba a la gente. De estilo de combate. A lo que se veía real. Que no eran cables, pues. Que no eran pantallas verdes. Que no era nada. Que era... Puro... Contacto. Y literalmente... Contacto sangriento. Tenía que haber contacto. Tenía que haber un entrenamiento. Una práctica. Es lo que yo digo. Es interesante por eso. Y por eso gustó tanto. Que hasta la fecha se sigue transmitiendo. La película. Hay un dato... Hay un dato curioso. De... De Jean-Claude Van Damme. Con el maestro Brian Dukes. Dice... Dicen que Van Damme. Para hacer la película. Tuvo que ir a entrenar. Obviamente con el maestro Brian Dukes. Y... Dijo el maestro Dukes. Que... Van Damme era un... Papanatas. Un total papanatas. Un tal... Tonto. Un estúpido. Y eso que estamos hablando. De que Jean-Claude Van Damme. Fue campeón de karate. Por más de 10 años. Y no aguantó una semana. Con Brian Dukes. El entrenamiento de Dukes. Decía Van Damme. Que era muy difícil. El estilo de... De aprendizaje de... De Brian Dukes. Pero dice que le... Sirvió. Yo no sé. Yo no sé. Eso es lo que... Menciona una... Una leyenda... Por ahí. Bueno. Ese fue todo el video. Disfrútenlo. Vean la película. La verdad. Es muy buena. Si eres... Si eres nuevo. Suscríbete. Dale like. Y... Una recomendación... Chiquititititita. Una recomendación rapidita. Por favor... Como... Este... Siguen... Infranseando el... Cumite. Y pues... ¿Qué más le puedo decir? Bye. ¿Qué más le puedo decir? Not nên. ¿Qué más le puedo decir? No. 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 No.